Equipos que el ministro de la Comunidad del Rosario Tlaxco agradecen el apoyo del diputado antorchista Brasila Costa Peña, quien entregó artículos y uniformes deportivos. Así lo dieron a conocer jugadoras. Hola, soy Asmín Cifrarro, soy de la Comunidad del Rosario. Ingresé al Pascar Colá hace tres años. Agradezco a Torcha que nos ha apoyado en el deporte, ya que eso nos mantiene alejados de adicción. También agradezco a la doctora Costa que nos ha apoyado a mantener nuestras canchas en buen estado, debido a que el gobierno no le interesa el desarrollo de los adores. Soy de la Escuela Tlaxcala, llevo cuatro meses practicando este deporte. Agradezco al diputado Brasila Costa Peña por los apoyos que ha brindado para mantener nuestras canchas en buen estado, ya que al gobierno no le interesa el deporte. El movimiento antorchista desde su creación ha fomentado la cultura y el deporte en todas sus áreas. En congruencia con ello, Acosta Peña ha apoyado al pueblo mexicano desde el Congreso Federal con obras y servicios, apoyos sociales y el día de hoy el deporte en Tlaxcala.